Para el segundo lunes de abril nos va a visitar el pastor Daniel González, una eminencia hablando sobre temas de economía, de manejo de recursos para la familia y todo. De tremenda bendición nos va a venir a visitar y vamos a estar aquí en el consejo hablando de ese tema. Y para mayo viene Daniel González de Panamá, un pastor precioso que va a hablar sobre plantación de iglesia. Un tema que a todas las iglesias nos interesa porque precisamente estamos trabajando y sirviendo y a veces no sabemos cómo, especialmente los que recién comienzan, cómo asentar una obra, cómo hacer pie en algún determinado lugar y va a tratar ese tema tan importante para la iglesia. Hay un proyecto de formación teológica para los pastores en actividad. Sí, sí, hay en un acuerdo con el Seminario Internacional Teológico Bautista y el municipio se va a formar un instituto teológico para la preparación de todos los pastores que no tengan preparación teológica, ya sea porque no pudieron, porque no tuvieron la oportunidad. Se va a abrir la puerta, la verdad que es una tremenda bendición. El consejo pastoral va a estar apoyando y va a estar también incentivando a los pastores para que vengan y se estudien aprovechando esta herramienta que brinda el municipio. ¿Será una carrera de cuántos años? Dos años con materias bimestrales. Hay mucha gente que ya está anotada, no sé cómo nos vamos a arreglar, pero o sea que ha sido un éxito, realmente un éxito, es una bendición eso. ¿Cuándo inicia y dónde se va a dictar? Se va a comenzar en el mes de abril, ya en abril ya están comenzando, todavía están los lugares viéndose porque se está haciendo la anotación acá en la dirección de culto. Bueno, creemos que va a ser en el centro cultural y aquí en la dirección de culto, que es al lado del registro civil, pero todavía no está confirmado el lugar porque hay tanta gente anotada que están viendo cómo lo distribuimos. Lo que sí, si vienen a la dirección de culto se les puede asesorar o en el consejo pastoral llamándonos nosotros las últimas novedades se las vamos a dar. Pastor, hay un proyecto que fue aprobado de la creación de un monumento a la Biblia, la palabra de Dios en Moreno. ¿En qué espacio público va a estar y en qué etapa está eso? Bueno, eso se está tratando, va a ser en la plaza frente al municipio. Es algo tan grande que evidentemente están ultimando detalles porque tiene que haber seguro, surgieron cosas de último momento porque no era una simple Biblia chiquitita, se ve que es algo bastante grande. El monumento a una Biblia. Sí, sí, el monumento a la Biblia que va a estar, lo están tratando para ver cuándo. Todavía no está la fecha, pero creemos que para septiembre, porque en todo el país nosotros generalmente septiembre declaramos que es el mes de la Biblia. Así que seguramente será en el mes de septiembre. ¿Es el primer monumento que se va a instalar en un espacio público en la provincia de Buenos Aires? ¿De este tipo? No, hay otros lugares que sí lo han hecho, tengo amigos que me lo certifican, pero sí acá en Moreno y es algo muy simbólico pero muy importante porque necesitamos mirar un poquitito lo que el Señor nos dice.